Listo, listo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando este episodio de MB Podcast. Hoy tengo el honor de estar platicando con José Baur o José Antonio Baur, o bueno, ingeniero José Baur o Magíster, que creo que tiene muchísimos ahí títulos. José, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero dar unas pequeñas palabras antes. José es ingeniero mecatrónico, también tiene una maestría en el Internet de las Cosas. Entonces, funge ahorita como profesor en la Universidad del Valle y uno de los hitos más importantes de José, creería yo, es que participó y aportó muchísimo en el desarrollo del Quetzalúno, que ahorita nos va a contar José, pero lo que yo tengo entendido es el primer satélite, bueno, no sé si centroamericano o guatemalteco que ha llegado al espacio. Así que, José, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias. Aquí feliz, la verdad, de estarte acompañando. Como te decía, desde hace rato sigo el podcast y, bueno, pues muchísimas gracias. Realmente emocionado. No, yo más emocionado. José, vos sos proveniente de Quetzaltenango. Parte de lo que me contaste es de que te tocó tomar una decisión bien importante de dejar Quetzaltenango, digamos, pues tu familia y demás para venirte aquí a Guate para poder tener acceso a este tipo de educación de ingeniería. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo fue que decidiste venirte vos solo y decir, bueno, va a tocar aquí, pues empezar a estudiar literalmente en una ciudad nueva en donde yo no sé si conocía a esa gente, pero ¿cómo fue ese cambio de Quetzaltenango aquí a la ciudad? Pues en su momento creo que fue bastante difícil porque creo que los quetzaltecos y las quetzaltecas tenemos un orgullo por nuestra tierra que a veces creo que es un poco irracional y enfermo, ¿verdad? En el sentido de que nos cuesta mucho dejar la tierra que nos vio nacer y nos vio crecer. Y como te digo, principalmente la gente de Xela somos así. Xela, el occidente en particular, tiene cosas muy, muy preciosas, muy hermosas. Creo que sí es en una región de Guatemala bastante diferente de lo que puedes encontrar en el resto de Guatemala. Y quiera que no, pues pasé 18 años de mi vida. O sea, toda mi vida la pasé en Xela. Crecí ahí, estudié en el mismo colegio durante toda mi vida. Salí a los mismos lugares durante muchos años. Y ciertamente, pues, también el contexto te forma con eso que te digo, ¿verdad? O sea, ese amor irracional por tu tierra que creo que ha cambiado en los últimos años. Yo creo que miro a más gente saliendo de esa burbuja, pero a mí en particular me pegó muchísimo cuando a mí iba a graduar y empecé a pensar en qué era lo que quería hacer. Básicamente tenía dos caminos. Uno era el camino de la música, que me encantaba. Formaba parte de una banda ahí, como todos los jóvenes de mi época, de mi generación. Vamos, noventeros, que todos quisimos ser rockstars. Pues sí tuvimos con algunos compañeros de colegio una banda, ¿verdad? De Sky. Pues era súper alegre. Y en algún momento, pues, consideré ese camino, ¿verdad? Y el otro camino era el que desde chiquito lo había tenido claro, que era lo que quería, que era la ciencia. Era incursionar en ese ámbito científico, vivir de investigar, de hacer proyectos. Y ciertamente, pues, yo no crecí en un contexto donde no había mucha ciencia. Por así es que, y me refiero a, en mi colegio, en el colegio en el que yo estudié, pues, no era, o sea, estudié bacherato en ciencias y letras, pero solo, de ciencias, solo el nombre, ¿verdad? O sea, realmente. Sí, o la química que mirábamos. Pues, tu química queda, vamos. Entonces, pero yo siempre tuve esa inclinación. O sea, yo me recuerdo que desde chiquito soñaba con el espacio, me encantaba el espacio. Quería ser astronauta, aunque también desde muy pequeño me di cuenta que no iba a poder ser astronauta ni eso. Primero porque no aguanto las ruedas de Chicago ni las, ni nada de eso, ¿verdad? Ni el gusanito, ni siquiera, o sea, llegar a la balanza. El Drújensek. Sí, no, eso no, nada, ni pensarlo. Entonces, llegó ese punto donde tenía que tomar la decisión y, pues, gracias a Dios, mi papá y mi familia, pues, me pudieron apoyar en ese sentido. Y ahí fue donde, pues, di ese salto, ¿verdad? De venirme a la capital, de dejar todo eso atrás y empezar una nueva vida. Creo que los primeros meses fueron muy difíciles porque pasas de vivir de un pueblo donde puedes salir caminando, puedes agarrar un bus, pasas un quetzal y le das la vuelta a la ciudad, a venir a una ciudad muchísimo más grande, más complicada, con más violencia, con más inseguridad, donde todo queda lejos, donde no conoces a nadie. Entonces, al principio fue complicado, pero ciertamente, como le lleva a mucha gente, esta ciudad en particular, la ciudad de Guatemala es un monstruo que te atrapa y te enamora ahí raramente. Entonces, poco a poco me fue gustando, la fui conociendo y, al final, pues, aquí estoy, ya casi 10, 11 años ya de estar acá, 10, bueno, 10. Mira, mira, José, y, digamos, hablando del tema de ciencias y letras del bachiller, que, según tu conocimiento y lo que has visto en las competencias globales que has participado, ¿qué nos hace falta a nosotros, especialmente en el sistema educativo local o nacional, en donde de verdad se fomenta el tema de ciencias y no solamente el tema de letras? ¿Y qué crees que te hizo falta a vos o que te has topado ahorita cuando salís a pelear, digamos, por algunos puestos o algunos como que competencias en donde la gente, que sí tal vez tuvo los recursos necesarios, tienen consecuencias en donde ya están trabajando en la NASA, están trabajando en otros lugares, y, pues, en Guatemala no sé qué tan avanzados vayamos o cómo lo ves vos. Pues, fíjate que, mira, del satélite, del Quetzal 1, la experiencia que yo tuve con el Quetzal 1, que fue desarrollar tecnología aeroespacial, entiendo yo, y hasta donde sabemos, en la del Valle es la primera vez que se desarrolla tecnología aeroespacial a ese nivel en Guatemala. Yo te puedo decir, de esa experiencia, que Guatemala realmente no necesita cambiar, cambiar mucho los currículum base. Lo que necesitamos es actualizarlos, y más allá de actualizarlos, es darles las herramientas necesarias a los maestros y maestras que están allá afuera luchando por educar a las nuevas generaciones, darles todas las herramientas que necesitan. Realmente, por ejemplo, cuando pensas en el espacio, uno usualmente tiende a, ¿cómo se llama?, a relacionarlo con cosas muy como extravagantes, como conocimientos muy raros y extraños, o completamente inalcanzables, o cosas que solo realmente gente súper dotada puede hacer. Pero realmente el espacio se rige al final por aproximaciones, y todas esas aproximaciones nacen y están basadas en leyes y principios fundamentales que aprendes en el colegio, que volvés a aprender en la universidad, que estás en el máster y las volvés a aprender. Entonces, al final, no es tanto una cuestión de que le falte al sistema algo, sino creo que, en cuanto a contenido, sino es más como actualizarlo, y más allá también de dárselo a los maestros. Porque si algo nos hemos dado cuenta es que los maestros muchas veces pues no tienen acceso a internet, no tienen una computadora, y dependen completamente de lo que les dieron en el magisterio, lo que les da el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la clave está ahí. O sea, tenemos que, o sea, sí, hay una necesidad enorme de digitalizar y de transformar digitalmente a nuestra sociedad, sobre todo a la educación, pero no solo se trata de una transformación digital. Y por ahí creo que es algo que pienso yo y que es justamente algo en lo que he estado trabajando. O sea, no solo se trata de llevar al internet a los maestros, niños y niñas, sino es también de que ese internet les lleve contenido de calidad y actualizado que puedan utilizar. O sea, de nada va a servir que tengas internet, pero querés aprender acerca de, no sé, de hacer satélites si no tenés contenido, o sea, de nada sirve. Y creo que esa es la falla enorme del sistema educativo en Guatemala, una de las tantas, ¿verdad? O sea, podríamos aquí hablar solo de eso. Pero ciertamente, si en el sistema educativo nacional, si querés hablar de satélites, no hablas de satélites, porque simplemente no está actualizado. Entonces, por ahí creo que está, creo yo que está la chispa, que podría cambiar algo del panorama. Sí, yo no sé si has visto, pero ahorita, bueno, no sé si ahorita, pero yo creo que ya lleva bastante tiempo, está esta fundación que no solamente te lleva a internet, sino es Funcepa, es Funcepa, la fundación Funcepa, la de Sergio Pais, que lleva al internet, pero no solamente lleva el acceso al internet, sino que te lleva a una gran base de datos de contenido, de Khan Academy, de Coursera, de un montón de, 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 como que de contenido que puede contribuir no solamente al acceso al internet, sino que mira, aquí ya está, este contenido, y este contenido ya está como que curado, ya está, de cierta manera, en, en un formato en donde tal vez el profesor o el maestro que tiene acceso a los estudiantes, tal vez no tiene el conocimiento así súper avanzado de esos temas, pero puedes acceder ahí. Así que también podría contribuir a eso que vos decís, ¿verdad? O sea, no solamente en internet, sino que, bueno, proveámosle de contenido y de las herramientas clave para que con esas herramientas ellos empiecen a, a, a curiosear, ¿verdad? Así como vos empezaste, que empezaste a leer libros, te empezaste a dar cuenta, o sea, como que tener acceso a esos inputs es vital, porque qué hubiera pasado si vos no hubieras tenido acceso a los libros, ¿verdad? O sea, tal vez, yo no sé quién, quién te proveía a vos de libros cuando eras pequeño, pero que, que tuviste una librería o una biblioteca en tu casa ya es un excelente, como que una excelente muestra de suerte que hizo que destapara a todo este mundo, ¿verdad? Sí, sí, justamente, sí. Yo creo que el ejemplo que pones es uno interesante y creo que son, son esfuerzos que hay que apoyar, pero creo que tampoco hay que olvidar esa, esa parte local, esa parte local que es tan necesaria, los maestros, maestras, esos tutores que siempre necesitamos. Yo creo que una parte como, una de las cosas que falla tanto de la educación virtual y de esta virtualidad en la que hemos vivido desde hace un año ya, es esa falta de, 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 esa, ese como, esa falta social, o sea, necesitas, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales por, es nuestra naturaleza y necesitamos ese, ese ingrediente, entonces necesitamos ese, ese tutor, esa tutora que esté ahí, más allá de solo ver una, con una computadora y, y, y ya, ¿verdad? Y también, como decís, creo que la lectura y tener ese, esa disponibilidad, creo que también hace una gran diferencia. Y desde pequeño, o sea, desde pequeño, acostumbrarte a buscar, no, tal vez no soluciones, pero algún tipo de respuesta a las preguntas que tenés en libros, te cambia por completo la forma de vivir, ni siquiera, o sea, no solo de pensar, sino de vivir. Y yo ciertamente, pues, desde muy pequeño también tuve esa, y tengo todavía esa bendición con mis papás, o sea, mi papá, si algo le pido siempre es un libro, es como, mira, regalame este libro y, y siempre, mira, yo, yo le agradezco muchísimo por eso. Y por eso mismo yo creo que, como te digo, yo creo que es necesario que, que trabajemos en esos contenidos. Y por eso a muchas personas ahorita yo he tenido, pues, el, el chance y, y también, pues, el, el gusto de dar un montón de conferencias relacionadas al satélite. Y mucha gente me pregunta, como, ¿qué se puede hacer, verdad? Yo les digo, miren, al, al final no importa qué, o sea, son las pequeñas acciones que, que, que realizamos día a día, que en conjunto se pueden volver una avalancha, que, 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 que causen un cambio. Cosas tan sencillas como ayudar a un niño a hacer su tarea, a prestarle libros, o a darle internet para que, expresa su clase, pueden cambiar muchísimo nuestra realidad. Claro, interesante, José. Mira, ¿y qué pensás de, de, digamos, el hecho de que vos tuviste la oportunidad de tener libros, y yo no sé cómo eran en, en tu casa, pero, el hecho de que te dejaban cuestionarte cosas? ¿Crees que eso contribuyó a esa curiosidad de decir, ok, no es solamente es así como lo pinta nuestra cultura, ¿verdad?, que esta es la verdad y esto es, sino que también te permiten como hacerte preguntas, ¿verdad?, y que vos mismo empeces a buscar esas, esas respuestas por medio de recursos externos que no solamente son los tradicionales. Sí, seguramente, o sea, mira, yo creo que si algo, si algo falta también, hoy en día hay algo que tanto nos hace falta, es esa, es cuestionarnos, cuestionar cualquier cosa, pero hacerlo de una forma sana, porque creo que también estamos cuestionando absolutamente todo sin pensarlo. No sé, por ejemplo, ahorita con las vacunas hay muchas personas cuestionándose todo este desarrollo de las vacunas contra COVID, pero yo veo esos cuestionamientos que son cuestionamientos irracionales, sin fundamentos científicos, sin una base clara. Yo creo que sí tenemos, o sea, necesitamos cuestionarnos, pero esa cultura del cuestionamiento tiene que tener bases sólidas, científicas, porque es necesario, o sea, es necesario que, es la base del método científico, o sea, nosotros queremos ser científicos y científicas, pero no empezamos por lo básico, que es hacernos preguntas y tener, y perder el miedo a que esas preguntas muchas veces no van a tener respuesta, porque eso es otra cosa, que también a veces no nos cuestionamos porque hay cosas que no tienen respuesta, o sea, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién es Dios? No sé, ¿dónde está Michael Jackson? O cualquier otra pregunta que se haga a la gente, ¿verdad? O ¿dónde están los Illuminatis? Hay muchísimas preguntas sin respuesta, y creo que también ese miedo a no encontrar respuestas y a fallar en ese camino, a buscar esas respuestas, nos hacen no cuestionarnos. Entonces, ciertamente el hecho de tener libros desde muy pequeño y de tener muchas, ¿cómo se llama?, muchas opiniones, también muchos puntos de vista, me ayudó a formar ese hábito que hasta hoy en día, pues, sigue muy, o sea, lo tengo, creo yo que lo tengo muy bien formado, ¿verdad? Y creo yo que para el trabajo que yo desempeño, que es investigación científica, es la base, o sea, todo nace de una pregunta. Y en la sociedad debería ser así también, o sea, deberíamos de preguntarnos todo, sobre todo con el gobierno, sobre todo con nuestros gobernantes, deberíamos de cuestionarlos. Sí, interesante. Sí, y creo que el tema es, o sea, viene, no sé, tal vez ya nos podemos hablar de temas un poquito más deep, pero el tema viene desde muchísimas otras cosas, de que si no te cuestionas ni siquiera lo básico, menos vas a llegar a cuestionar temas políticos y temas que realmente son de la realidad. Entonces, tal vez ese es el hecho, que no sea raro que alguien exista que se está cuestionando, porque tal vez el que vivamos en una cultura en donde el raro sea el que se cuestiona, estamos mal, ¿verdad? El raro sea el que anda ahí preguntándose cosas y todos lo discriminan y ya estamos mal, ¿verdad? Al contrario, todos deberíamos de cuestionarnos, no todo, sin embargo, tenerlo como vos decís, que es una metodología clave, que es, ok, científica, ¿verdad? Que todo empieza con un cuestionamiento y empiezas a investigar, pero no te quedas solamente en el cuestionamiento. Exacto. Sí, yo creo que somos sociedades, yo creo que al final somos producto de la sociedad conservadora de la que hemos sido parte desde hace 500 años y es esa sociedad conservadora que nos hace no cuestionarnos. Pero yo creo que tiene que cambiar, porque no podemos seguir simplemente diciendo que sí, porque después, como decís vos, si nos ponemos con temas un poco más complejos y más densos y más profundos, después hay tanta corrupción y no nos cuestionamos por qué, o sea, no sé por qué tenemos que esperar a que salgan en las noticias que nos robaron 5 mil millones de dólares de los impuestos para salir y protestar y decir que está mal. O sea, no sé por qué no podemos cuestionarnos antes muchas acciones que están mal. Y así con nuestro día a día, con nuestro quehacer, con nuestros quehaceres diarios, con nuestros pensamientos y todo, ¿verdad? Es como, es exactamente, regresando un poco al tema de la educación, el hecho de que sabemos que la educación está mal, sabemos que el contenido se tiene que actualizar, pero nunca nos cuestionamos que hay que actualizarlos. Sabemos que hay que conectarnos al internet, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué queremos conectarnos al internet? Para que los niños se puedan conectar y puedan estar en redes sociales o en YouTube o para que tengan acceso a contenido de calidad, a contenido que esté curado, que esté trabajado, que esté adecuado. O sea, es un círculo vicioso. El no cuestionarse es un círculo vicioso que puede terminar en desgracias, como lo es al final mucho de nuestra sociedad. Es una desgracia, al final. Tristemente es nuestra realidad. Sí, y porque también, o sea, la comunicación que existe de la gente que provee, digamos, hablamos de empresas de telecomunicaciones que también solo comercializan el tema de redes, solo comercializan el tema de WhatsApp, de Instagram, TikTok, como que eso es la comunicación. Nunca dicen, mira, utilicemos este internet, utilicemos este acceso para que te sigas educando, para que sigas investigando, para que contribuya al desarrollo de la educación. O sea, también existe esa parte en donde solo somos números, ¿verdad? O sea, plata de cómo hacer para llegarle a más gente que consume internet. Y no sé si, no creo que lo vayamos a lograr, y ya creo que nos estamos metiendo en un rabbit hole de empezar a pensar en toda esta parte. Pero comparto bastante lo que estás diciendo, José. Antes de que nos desviemos, ¿verdad? Mira, contame un poquito del Quetzal 1. Contame, ¿cómo fue ese cuestionamiento de empezar a construir el Quetzal 1? ¿Y cómo te empezaste a involucrar, vos? Pues mira, yo creo que le pegamos como justamente al tema, al tema perfecto para iniciar esta parte de la conversación. El Quetzal 1 nació como un proyecto de graduación. Y ese proyecto de graduación nació del cuestionamiento de un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes del que yo pude formar parte. Ese grupo de estudiantes nos cuestionábamos por qué teníamos que hacer, creo yo, o por lo menos lo que yo personalmente me cuestionaba era por qué hacer el mismo tipo de trabajo de graduación que se hacía. Y por qué no hacer algo totalmente revolucionario, medio disruptivo, completamente diferente a lo que se hacía. Que en ese entonces, en el 2013, 2014, en esos años empezó a escuchar bastante, bastante más de Elon Musk con SpaceX. Todo esto, esta corriente nueva que se llama, del espacio que se llama New Space, empezó también a sonar fuerte. O sea, la carrera espacial dejó de ser una lucha hegemónica entre dos potencias, o entre algunas potencias, mejor dicho, porque ya no era solo, ya no existía la Unión Soviética, ¿verdad? Pero unas pocas potencias, me refiero a NASA, YACSA, que es la agencia espacial japonesa, ESA, la agencia espacial europea, y demás. En el 2000, si vos querías ir al espacio, pues solo a través de esas agencias podías hacer. Y había muy pocas empresas que se dedicaban a algo espacial, pero de repente empieza Elon Musk, empieza SpaceX a sonar. Y entonces, en ese entonces, pues yo estaba trabajando, empezamos a trabajar el proyecto de grabación con un grupo de compañeros y compañeras. Y entonces surgió la oportunidad de participar en una competencia de diseño y simulación de una misión espacial. Esta competencia, entre los patrocinadores, está NASA y algunos laboratorios de investigación aeroespacial en los Estados Unidos. Y el objetivo de esta competencia es justamente desarrollar todas estas capacidades para que estudiantes de pregrado, de maestría, también de doctorado, pues tengan ese know-how de cómo hacer una misión espacial y cómo implementarla a través de una simulación, que esa simulación, de hecho, si se lanza en un cohete, no sale al espacio, sino que se queda dentro de la atmósfera terrestre y tiene que realizar una misión en particular. Pero lo interesante de esta misión, de esta competencia, es que es una competencia que dura alrededor de 6 a 8 meses, donde hay un montón de etapas, ¿verdad? O sea, vas por todas las etapas que usualmente tendrías que desarrollar en una misión espacial real, hasta el punto donde lanzas tu simulación y al final, pues, el que gana la competencia es el que más puntos tiene. En ese año en particular, la misión se trataba de dejar caer un huevo adentro de una capsulita a 800 metros de altura en caída libre y ese huevo tenía que sobrevivir a la caída. O sea, no tenía que caer en caída libre, no podía tener ningún tipo de paracaídas ni nada. Y tenías que enviar información a una estación de control en tierra, no podías usar baterías, sino tenías que agarrar, ¿cómo se llama?, energía del ambiente y demás. Entonces, al final, pues, fue una experiencia bien interesante. En el 2013 participó el primer equipo de la VG y en el 2014 participamos, en el segundo equipo estuve yo, junto a otros compañeros y compañeras. Y ese año en particular, obtuvimos el mejor lugar, fuimos el mejor equipo latinoamericano. Nos fue súper bien, o sea, considerando que no teníamos experiencia, el know-how cero, recursos limitados. Nos fue súper bien, o sea, íbamos súper bien preparados. Y fue bien chilero. Y todavía me recuerdo esto, estar a la par de gente que estudiaba doctorados, maestrías en ingeniería aeroespacial, con presupuesto enorme, con experiencia de años. Fue chilero sentir que estabas a la par de ellos, o sea, que no estabas lejos de ellos, estabas a la par de ellos, en cuestión de conocimiento, en cuestión de calidad, de trabajo realizado. Incluso hubieron partes de la competencia donde éramos los primeros. Por lo menos en las primeras tres partes, estábamos en el primer lugar de la competencia. Nos hacía súper bien en las presentaciones y demás. Entonces, nos fue también en esa competencia que naturalmente la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué nos toca hacer? Y la decisión en ese entonces fue hacer un satélite, porque ciertamente seguir en, o sea, no queríamos seguir en ese como círculo vicioso de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque no creces. Y lo que se quería era crecer, era dar el paso hacia adelante. El paso lógico era hacer un globo, o sea, un globo de muy alta altitud, que se vaya hasta la estratosfera y mandes datos, pero, y después hacer un satélite. Nosotros nos saltamos el globo. El satélite primero. Y entonces ahí, en ese momento, es donde empieza el desarrollo del Quetzalú. Qué buenísimo. Mira, interesante, pero contame un poquito de dónde viene. Digamos, fue el equipo. ¿Crees que contribuyó bastante las personalidades dentro del equipo que estuvieron, o sea, como aspirando a hacer algo distinto? ¿Crees que fue especialmente como que el reto? Esa sería la primera pregunta. Y después, ¿cuál crees que fue la variable que hizo que tuvieran tanto éxito? ¿Crees que fue, cabal, el equipo otra vez? ¿O crees que fue que la educación que ustedes ya tenían era similar a la de un doctorado, como para poder competir al mismo nivel? ¿Cómo lo ves vos? Espérate que yo creo que al final es una mezcla de varias cosas. Yo creo que mucho contribuyó. En primer lugar, creo que fue el grupo, o sea, fue el momento perfecto y las condiciones perfectas. En el sentido de que nos unimos muchas personas a trabajar en un objetivo común y en algo que a todos nos apasionaba. Entonces, creo que esa pasión y ese amor a hacer ese tipo de proyectos, pues, ciertamente encendió una chispa que de otra forma no se hubiera encendido. Pero también creo yo que en el contexto educativo, o por lo menos hablando de la del Valle, pues, o sea, influyó muchísimo el estar bien preparados. Y no tanto como, no una preparación para ingeniería aeroespacial, sino más te diría para la vida, o sea, para lo que se venga. Estábamos muy bien preparados, pero también creo yo que personalmente, o sea, todas las personas que estábamos en ese entonces, pues, también creo que teníamos esa chispa de, bueno, si no podemos, aprendemos y acomodé el lugar. Y otra parte importante es la ambición. Creo que todos éramos muy ambiciosos. En el sentido de, bueno, véngase, pues. Elon Musk, véngase. O NASA, véngase. O sea, aquí les vamos a enseñar quién es el que manda. Entonces, no tener miedo, creo que también fue esa parte importante. O sea, fue como, bueno, si no podemos ahí, miramos qué hacemos, pues. O sea, lo peor que puede pasar es que vayamos a hacer el ridículo, pero de eso no va a pasar, pues. Y si había que ir a pedir dinero para captar fondos, íbamos a hacerlo. Si teníamos que quedarnos, yo recuerdo que muchas veces trabajamos hasta las 3, 4 de la mañana en Taco Bell de zona 15, porque salíamos de la U a las 10 de la noche y de repente teníamos que buscar algún lado y entonces era como donde había comida, internet y nos podíamos sentar y parábamos en Taco Bell. Entonces, fue toda esa mezcla de un montón de cosas. Esa ambición, determinación, ganas de aprender, ganas de hacer y esa falta de miedo. O sea, creo que más allá de creer que todo va a estar bien, confiábamos en que en que lo íbamos a poder hacer. Y creo que eso es importante. Creo que creo que muchas veces las personas, creo que los seres humanos tenemos algo, o sea, tenemos algo mal, mal entendido. Y es que yo personalmente creo que uno no tiene que creer en uno mismo, sino tiene que confiar en uno mismo. Porque somos seres humanos que los seres humanos somos imperfectos por naturaleza y porque así somos. Y entonces, no podemos creer que vamos a ser perfectos y que todo lo vamos a hacer bien. Solo es... No se puede. O sea, vas a fallar, vas a... No sé, vas a hacer algo mal en algún momento. Las cosas no salen siempre como vos querés. Pero sí puedes confiar en que aunque salgan mal, vas a salir adelante. Que te va a costar, no vas a dormir, pero vas a salir. Entonces, yo creo que también eso fue muy importante. Confiábamos. O sea, sabíamos que nos iba a costar que iba a ser duro, pero confiábamos en que al final todo iba a estar bien porque podíamos hacer que las cosas estuvieran bien. Entonces, yo creo que eso también es bien importante y también a lo largo de todo el desarrollo del que está el uno, que fue siete años en esa confianza que tuvimos en nosotros mismos. Mira, y también crees que... O sea, creo que algo importante que lo mencionaste es que va a lo que pasa mucho con todos los temas de las empresas, de las startups de Silicon Valley, especialmente, que es en cuando, digamos, los socios o el grupo, en este caso, pues la gente que contribuyó al proyecto, no es que estaban en la misma página, sino que estaban en el mismo libro, o sea, como que realmente estaban en la misma jugada, no que de que vos sigas un poco más adelante que yo te voy diciendo, sino que estábamos con la misma visión y eso es algo que puede garantizar, o sea, o como que de cierta manera definir el éxito del proyecto o puede descartarlo, ¿verdad? Y que si dado caso una persona no está dispuesta, no, porque yo me quiero dormir temprano mucha y yo quiero, pues, salir con mi novio o mi novia y como que de cierta manera las prioridades no están alineadas, puede, o sea, pudo haber no contribuido a esto y creo que es lo que vos mencionabas y eso es importantísimo, hay un libro que se llama Stealing Fire, no sé si lo has leído, que es cuando, que son esos momentos en donde vos te conectas con tu gente y que de cierta manera se sintonizan todos y están caminando hacia el mismo lado y ese es uno de los factores de éxito cuando vos tenés un equipo de trabajo que hace eso, ¿verdad? Michat, confiemos en que nosotros vamos a salir de esta, ¿verdad? Probemos, o sea, de cierta manera cuestionémonos, creamos una hipótesis, validémosla, avancémosla y vas haciendo tus desarrollos y vas avanzando pero creo que es algo que, que no sé si todos han tenido la oportunidad pero es por eso exactamente porque no todos encuentran un equipo que están dispuestos a darles skin on the game, ¿verdad? Que estén dispuestos a velarse, a no comer, a pasar hambre pero seguir echando punta porque están, están con algo mucho más filosófico que los mueve, ¿verdad? Sí, sí y fíjate que yo creo que es ese mal chapín mexicano, latinoamericano, ese romanticismo tóxico que tenemos, o sea, tendemos y yo todavía lo hago porque como buen que salté con crecí viendo novelas mexicanas en mi adolescencia porque no había buenos canales de televisión y lo único que había que ver eran todos películas mexicanas, no había Netflix en ese entonces, yo creo que tenemos esa mala costumbre de romantizar todo, o sea, romantizamos absolutamente todo, o sea, hasta la forma como vamos, o sea, hasta, no sé, absolutamente todo lo romantizamos, o sea, y eso es malo, o sea, tenemos que entender que la vida es buena y mala, que tenemos momentos buenos y malos, pero, no sé, o sea, al final mucha gente que estuvo en el proyecto creo que, y que no, 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 no funcionaron dentro del proyecto fue por eso, porque ellos creían que iba a ser fácil, que, ay, sí, la NASA y no sé qué, bueno, sí, la NASA es una cosa, pero lo que hay que hacer aquí es, son otros 20 pesos, ¿verdad? o sea, entonces, yo creo que tenemos que dejar de romantizar absolutamente todo, poner los pies en la tierra y entender que van a haber días buenos, van a haber días malos y que va a tocar trabajar muchísimo, pero que al final todo ese trabajo que realices para cumplir tus sueños va a valer la pena, o sea, siempre, y es, o sea, yo por eso desde muy joven dejé también de como de, de ver charlas motivacionales y eso porque al final son contraproducentes porque te, la mayor parte de la, de la motivación que viene hacia nosotros nos dicen como cree en tus, en tu instinto, cree en tus sueños si los vas a lograr, pero, un momento, ¿cómo vas a lograr tus sueños? pues, o sea, sí, hay que creer en uno mismo, tienes que confiar en vos mismo, más allá que confiar, pero, ¿qué vas a hacer para hacerlo realidad? y entonces, cuando la gente y sobre todo, y lo digo porque lo he visto muchísimo acá, o sea, cuando nos damos cuenta que las cosas cuestan, es donde decimos, no, ya no, o sea, mejor no, entonces, el que, el que sal, justamente requirió eso, que la gente le quitara ese romanticismo a todo esto, ciertamente, pues sí, todos soñábamos con el día de lanzamiento, cuando lo lanzáramos al espacio, recibir datos, pero, cuando estabas ahí, te das cuenta lo que, el trabajo que había que realizar, el tiempo que le dedicamos, pues, yo creo que fue, fue una buena llamada a tierra, o sea, ponernos los pies en la tierra, y creo que es de esas lecciones, de las más grandes lecciones que me fue ese proyecto. Mira, y siete años después, el resultado, ¿qué es? ¿Es de que ya está en el espacio? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el propósito del Quetzal 1? ¿Qué es lo que se viene con el Quetzal 2? ¿O cuál es lo que se viene? Pues mira, siete años después, podemos decir que Guatemala ya es una nación espacial, yo creo que decir esto, la gente no dimensiona esto, pero nos tomó más de 60 años llegar al punto donde a finales de los 50 estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, a finales de los años 50 Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en este punto donde está Guatemala ahorita, pero eso no importa, lo importante es que ya podemos decir que somos una nación espacial, que somos un país que tiene un satélite o que tuvo un satélite porque el satélite actualmente ya no está funcionando, un satélite funcional que validó tecnología desarrollada por guatemaltecos y guatemaltecas, que algo que vale la pena mencionar es que esa tecnología que se desarrolló puede desarrollar aquí en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala, por jóvenes cuya edad, el promedio de edad estaba entre los 20 y los 25 años, jóvenes sin ningún background, sin ningún contexto o know-how en ciencias aeroespaciales y yo creo que eso te dice la magnitud del del logro que se alcanzó, o sea, eso te dice el calibre y el grueso de proyectos que se pueden realizar en Guatemala si tan solo creyéramos en el potencial que tiene nuestra gente, como te digo, o sea, para mí fue impresionante, o sea, yo empecé este proyecto terminando la U y ahorita pues ya casi tengo 30 años y te digo, o sea, sin ningún background, sin ningún, sin nada formal, sin una educación formal, sin mucho presupuesto, porque ciertamente hacer proyectos de este tipo es carísimo y las, pues, es carísimo, o sea, no hay institución académica en Guatemala que tenga un presupuesto para, presupuesto para hacer este tipo de investigación. Yo creo que te hice muchísimo, o sea, yo creo que más allá del objetivo científico, que el objetivo científico del Quetzal 1 al final era probar todas esas tecnologías, primero, que nos permitieran tener, entender y tener un satélite funcional en órbita, segundo, todas esas tecnologías que nos permitan en un futuro, en una siguiente versión del Quetzal, monitorear remotamente nuestros recursos naturales. yo creo que todo eso es, más allá de todo eso, es impresionante lo que se hizo, o sea, con un capital humano tan joven, siempre que lo pienso pues me impresiono, yo creo que más allá de todo eso, lo que se logró hacer localmente no tiene precio, o sea, yo creo que es algo impresionante y bueno, o sea, felicidades. Gracias, sí, gracias a todos los, si hay alguien del equipo escuchando, gracias, fueron muchos días de desvelo y sin comer, pero más allá del objetivo científico, como te decía, yo creo que el verdadero objetivo era ese, el verdadero objetivo y que todavía no lo, no sé si lo vamos a poder cuantificar de alguna forma algún día, pero yo creo que lo vamos a ver en las próximas generaciones, es, cómo pudimos nosotros incidir en los niños y niñas o en los jóvenes que ahorita están creciendo, cómo les pudimos cambiar su vida, cómo ese satélite, ese pequeño cubo que ahorita está orbitando el planeta, aunque no esté funcionando, pero está orbitando todavía a más de 27 mil kilómetros por hora, ¿qué les está diciendo? Y lo que nosotros esperamos que les digan es que en este país, por muy complicada que la realidad pueda ser, se pueden hacer cosas grandes y no necesitamos salir, necesitamos esforzarnos, pues ciertamente nosotros pues tuvimos el privilegio de estudiar en una universidad tan prestigiosa y tan buena como es la Universidad del Valle, pero ciertamente creo yo y realmente creo que se pueden hacer muchas cosas enormes en este país, o sea, en cualquier ámbito, lo que necesitamos es gente que le eche ganas, gente que quiera, que se atreva a soñar, pero que también se atreva a fallar fuertemente, a caerse de cara como nosotros nos caímos una y otra y otra vez a lo largo de estos siete años, yo creo que ese mensaje es la verdadera misión, decirle ese mensaje que le hice a los niños y niñas, miren, ustedes pueden hacer esto y ustedes son esa generación, la próxima generación que va a estar viajando alrededor del, no del planeta, sino del espacio entero y lo que necesitamos es que ustedes se metan a esas naves espaciales y viajen alrededor del cosmos a encontrar las respuestas a las preguntas que tantos nos hacemos y que no encontramos respuestas adentro del planeta, nosotros, esa es la verdadera misión y ¿qué le espera al Quetzal? Yo creo que lo que quisiéramos todos es un segundo satélite, pero ciertamente no sé si es lo mejor, ¿por qué? porque creo que tenemos que realizar y tenemos que desarrollar proyectos y tecnología que mejoren la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas y para eso no necesariamente necesitamos un satélite, el espacio es muy amplio, el espacio es enorme y las posibilidades que tiene el espacio son infinitas, entonces para mejorar la calidad de vida de nuestra gente tal vez no necesitemos un satélite, podemos, por ejemplo, analizar información satelital que ya está disponible, minería espacial, ir a la luna, a Marte, entonces yo creo que ahorita lo que toca es entender bien de qué forma todos estos space assets, como les dicen, pueden mejorar la calidad de vida e incidir directamente en los guatemaltecos y guatemaltecas, pero creo yo que en algún futuro un Quetzal 2, pues, a eso es lo que vamos. Que nadie, no, gracias por ese mensaje, qué interesante, ¿crees que entonces, o sea, quiero decir si te logré captar, vos crees que ahorita en vez de dedicarle recursos a querer competir, digamos, con todo el mundo a llegar al espacio y hacer todo esto que tal vez nos va a llevar muchísimo tiempo, preferís que se dedique esos recursos a ver, a utilizar, digamos, lo que ya existe para mejorar la vida de la gente aquí en Guatemala. Sí, sí, exactamente, yo creo que primero tenemos que encontrar, tenemos que tener un objetivo claro y de ese objetivo decidir, pues, si necesitamos un satélite o otra aplicación espacial. Y ciertamente, creo yo que también necesitamos empezar a colaborar. Nosotros colaboramos mucho afuera y seguimos colaborando afuera con instituciones, universidades, centros de investigación, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que la colaboración sea interna y me refiero a entre universidades, entre empresas, entre sector público, sector privado, necesitamos hacer de esto, incluso me atrevería a decir, una política nacional, una política nacional donde el espacio sea un servicio y un bien para los guatemaltecos y guatemaltecas. Pero ciertamente para llegar a ese punto creo que hace falta bastante y hay que empezar en alguna parte, yo creo que hay que empezar a hablar, hay que empezar a hacer acercamientos, pero creo que también por ahí está otro de los grandes retos que ahorita tiene el sector aeroespacial guatemalteco, ¿verdad? Es cómo articulamos esfuerzos, cómo reunimos esfuerzos, porque otra, como te decía, hacer este tipo de proyectos requiere mucha plata, mucha gente, espacio, equipo, tiempo. Entonces, ciertamente, si nos unimos es más fácil. Claro. Mira, ¿y qué fue lo que, por qué el Quetzal 1 ya no está funcionando? ¿Crees que ya era lograr el objetivo de ponerlo ahí y nada más? ¿O era de cierta manera como que, o sea, ¿por qué es que ya no funciona el Quetzal 1? A finales de noviembre el Quetzal 1 dejó de enviar información a la estación de control en tierra y basado en el análisis que se realizó de la información que recibimos a lo largo del tiempo que estuvo operando hasta finales de noviembre del año pasado y también analizando otros fallos que tuvo el Quetzal 1 que no fueron catastróficos de los que se recuperó creemos que la falla más probable del que ocurrió en el Quetzal fue una falla en la comunicación de los subsistemas internos una falla que al final fue catastrófica a ciencia cierta no sabemos ¿por qué? porque al final pues así como pudo ser eso pudo ser que la batería se desconectó o estalló bueno o dejó de funcionar o sea pudieron hacer un montón de cosas pero como no podemos subir y agarrar el Quetzal y desarmarlo no lo podemos traer de vuelta no podemos decir pero basado en la información y en la evidencia que tenemos lo más seguro es que fue un fallo debido a la comunicación interna de los subsistemas ok mira y vos ahorita o sea concluyendo con esa visión que vos tenés digamos de Guate que ves necesario que estos recursos siempre estén disponibles para la gente vos ahorita pues fungís como profesor y esa es parte de tu misión o sea querer contribuir con el desarrollo educativo en Guatemala y lo estás haciendo por medio de tu docencia digamos que que pensás hacer también en la parte pública o sea como ves tu función decir ok quiero agarrar esos niños de Xela digamos o de Quetzaltenango para que tengan acceso a esto a pesar de que no puedan pagar digamos tal vez la educación privada como ves esa parte como ves ese reto y cómo pensás contribuir vos en resolverlo pues fíjate que justamente pues algo que he estado trabajando desde hace un par de ya bastantes meses es y bueno todavía sigo pensando en cómo hacerlo es compartir este conocimiento que yo adquiría a lo largo de todos estos años a la mayor cantidad de gente que se pueda en Guatemala e incluso en el mundo entero o sea por qué pensar solo en Guatemala sino en el mundo entero me gustaría enfocarme en niños y niñas y lo que estoy haciendo es una especie de un MOOC o un curso que es justamente el desarrollo de una misión espacial y ese curso que esté basado en el desarrollo de esa misión espacial pues que lleve a los niños desde cero hasta tener un satélite funcional yo creo que por ahí se puede como ir atacando poco a poco ese problema que tenemos y también de irle dando esas herramientas a todas nuestras niñez para que pueda en algún momento elegir algún camino que esté relacionado con el espacio pero ciertamente pues me ha tomado bastante tiempo y todavía no he terminado pero además de eso creo que también involucrarme en lo más que pueda en charlas conferencias en lo que se pueda para hacer un poco de divulgación científica y más allá de la divulgación científica es ese mensaje que te decía que es romper esas cadenas esas ataduras a esa realidad a esas cosas malas que tiene el país a esa realidad complicada o sea que el país sea complicado y que tenga una realidad muy fuerte eso es una cosa pero que vos puedas trabajar y puedas esforzarte puedas estudiar puedas hacer lo que te propongas eso es otra cosa totalmente diferente y ciertamente estoy hablando desde una posición privilegiada y creo que no entiendo y no entiendo a mucha gente que ciertamente no tiene los privilegios y no o sea no nací en sus zapatos pero creo que también parte de este camino es entender eso para poder llevarles esa educación esas herramientas y acercarles a ellos y a ellas el espacio y que se den cuenta que al final al final del día el espacio no había estado o sea nunca antes había estado tan cerca como lo está ahora Mira ¿quiénes más participaron en el proyecto del Quetzaluno para darles un shout out y que me encantaría también pues conversar con ellos Mira más de 100 personas a lo largo del proyecto fueron más de 100 personas como te digo en ¿cómo se llama? en en esos 7 años más de 100 personas de Guatemala también tuvimos asesores internacionales y creo que lo impresionante es el promedio entre 20 y 25 años el promedio de edad gente muy joven te puedo mencionar a Ricardo Paz César Saavedra Dan Álvarez Ceci Marci Marci Covetere Emilio Miranda Cook Ho Chung Candy Aldo Freddy ¿Y hay alguna página donde estén todos? Como que hay un espacio donde estén todos No estoy seguro pero yo te puedo pasar el nombre de Sí Sí y si se me olvidó alguien de la Mara pues perdón pero como te digo fueron más de 100 personas Interesante Mira y eso te quería preguntar o sea ¿cómo crees que eso se puede volver a repetir? O sea ¿qué crees que se necesita? ¿cuál sería el catalizador de que venga otro grupo de patojos y decir ok queremos volver a querer lanzar un cohete o queremos volver a lanzar un satélite queremos volver a hacer esto y otro ¿qué crees que son los ingredientes que se pueden juntar para que vuelva a aparecer otro grupo de 100 personas que logren esto tan impresionante como lo que ustedes han logrado? Mira yo creo que lo que necesitamos tener es es lo que te decía tener un objetivo claro yo creo que el objetivo del Quetzal también era ¿Pero como país? ¿Como país? ¿Como país o como universidad? Como país yo creo que yo creo que ya no o sea el Quetzal 1 era un objetivo universitario o sea hacer un satélite el primer o sea un gran un gran catalizador para mucha gente era eso que es el primer satélite de Guatemala es tecnología completamente nueva es algo que no estás haciendo o sea ninguna clase ningún curso que tenés en la U o sea es algo completamente ¿Cómo se llama? nuevo y radical pero ahora que ya cambió eso que ya no sería el ¿Cómo se llama? ya no sería el primero yo creo que la chispa que podría encender otra vez esa esa a toda esa gente sería tener un objetivo como país claro o sea saber y entender cómo podría un segundo satélite incidir en la calidad de vida de y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas y cancha ahí vos crees que podría ser como volverlo también como comercial así como lo hace SpaceX que parte de su de su modelo de negocio es ok volvámoslo comercial hablemos con empresas que quieran pues subir satélites y subir todo esto aquí y así de cierta manera sostenible a largo plazo crees que si se desarrolla un modelo de negocio que permita que vengan empresas y digan mira empresas con fincas o exportadoras de frutas o verduras y demás y que apoyen a pagar el satélite que se mantenga y que de cierta manera pues ellos tengan datos y demás crees que es funcional o cómo podría hacerse de nuevo y la parte de financiamiento si mira yo creo que también por esa parte la parte comercial también creo que podría ser interesante y yo creo que lo que se necesita es tener a gente a inversionistas con una visión pero con una visión a largo plazo y que entiendan que como dicen space is hard o sea el espacio es duro y desarrollar este tipo de tecnologías va a costar bastante plata y va a tomar bastante tiempo pero es algo que tiene muchísimo futuro entonces yo creo que tendríamos que reunir a gente realmente visionaria y que entendiera eso completamente pero también por ahí creo que podría también ser otra chispa interesante cambiar ese modelo y que no solo sea algo científico universitario sino que también sea algo privado algo comercial creo que también podría ser algo interesante que es justamente lo que está haciendo spacex blue origin virgin como se llama galactic etcétera 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 hay miles de empresas ahorita y cada vez están saliendo más empresas y yo creo que también eso es otra parte que debería ser deberíamos de buscar en el desarrollo del ámbito aeroespacial en Guatemala que no solo sea algo científico y académico sino que también sea algo que le pueda dar trabajo a mucha gente que sea el sustento el día el día a día de mucha gente de científicos científicas ingenieros ingenieras y demás verdad y que guatemaltecos y guatemaltecas se puedan quedar en Guatemala desarrollando tecnología de punta que no tengamos que salir que no tengan que emigrar que no haya esa fuga que no exista esa fuga de cerebros que hay y que se quede toda esa gente desarrollando el país claro y regresamos a tu punto que también puede contribuir cabalos a resolver incluso problemas internos como la pobreza al volver algo económicamente sostenible durante cierto tiempo e identificar oportunidades que ayuden a que existan cabales esos trabajos que más gente se meta estudiar ingeniería mecatrónica y que se queden trabajando aquí que no saben trabajar a otro país y que realmente creamos toda esta parte como economía naranja en donde jalemos inversión interna interesante benísimo jose mira aquí estoy viendo que tus redes si la gente quiere acercarse a jose baúr pues está como canche baúr en todas las redes jose de verdad super agradecido por tu tiempo felicidades por los logros y por lo que estás haciendo porque esto va a seguir verdad y creo que te van a ver para arriba y van a decir bueno ok si jose lo puedo hacer bueno como lo podemos hacer nosotros y que seas tan abierto y que quieras contar y que quieras estar siempre cerca de la gente que lo quiere pues o aprender de ello o como se hizo pues creo que habla mucho de vos así que felicidades por eso me encantaría que nos recomendaras algún libro alguien que quiera empezar a pensar en temas del espacio pensar a pensar en temas de bueno tal vez no solo el espacio sino que tal vez ingeniería mecánica subterránea no sé acuática algo que que no le pongamos límites a los jóvenes que vienen o incluso gente que está ahorita escuchando esto que no son tan jóvenes pero que le recomendarías un libro pues mira tengo bastante libros incluso tengo ahí un libro no sé si te lo puedo mostrar si si puedes si dame chance cuál es ese space mission analysis and design este es como una biblia del es el famoso SMAD es el famoso libro con el que empezás en todo este rollo es un libro bastante denso habla pues te puedes dar es súper denso es una biblia pero es una buena introducción a el diseño de misiones espaciales y también te explica muy bien no solo misiones espaciales sino también por ejemplo la forma como está compuesto un satélite o una nave espacial y además de este libro yo creo que cualquier libro de ciencia ficción creo que es una es un buen punto de partida libros bueno los clásicos como Isaac Casimov aunque yo yo pienso que no necesariamente tenés que leer un libro de ciencia ficción relacionado con el espacio para pensar en el espacio o sea es como la gente que piensa que solo los groupies de Star Trek pueden hablar del espacio o de Star Wars sino creo que cualquier libro que te saca del mundo y te pone en otras dimensiones en otras realidades puede ser un buen punto puede ser un buen punto de partida para para pensar en grande últimamente he leído mucho de ciencia ficción de la ciencia ficción de Úrsula K no sé cómo se dice en inglés pero Úrsula K Leguin no sé cómo es es un poco raro ok mi inglés no es muy bueno pero los libros de Úrsula son buenísimos la ciencia ficción de ella es 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 genial entonces yo creo que cualquier libro ahí que te saque por completo de de tu de tu silla y te ponga en otra realidad es lo que necesitas porque realmente eso es lo que al final y creo que eso es lo chilero del espacio que el espacio es tan 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 raro que te hace quitarte todas las cadenas y te hace volar y te hace te hace salir de esa zona de confort de esa burbuja de esa caja como le dicen ¿verdad? porque tenés que hacerlo o sea no puedes pensar en términos terrestres y terrícolas no puedes pensar en el espacio tenés que salirte y soñar claro si tratar de pensar desde otra o sea moldear tu cerebro a salirte como que lo que normalmente estamos acostumbrados y pensar de una manera distinta así es interesante José bueno buenísimo de verdad gracias por tu tiempo felicidades por esto porque nos aquí has pues dedicado una hora de tu tiempo súper valiosa a compartir tu experiencia felicidades al equipo que contribuyó al Quetzaluno ahí me vas a pasar el listado para hablar con cada uno de ellos o al menos algunos para que porque creo que vale la pena pues escuchar creo que es un hito súper importante para Guatemala y que que se exponga todavía más es mejor ¿verdad? y que más jóvenes tengan acceso a estas personas que lograron eso es vital así que José de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades por esto y espero pues seguir conversando contigo hay muchísimos temas que podemos hablar pero el día de hoy era del Quetzaluno esa experiencia y ya después podemos empezar a hablar de esos temas un poquito más existenciales que creo que pues compartimos bastantes puntos en común y creería bueno pues que la gente lo escuche pero el día de hoy hablamos del Quetzaluno cómo fue que lo trabajaron y y lo que se viene ¿verdad? para toda la parte de la exploración espacial de Guatemala que espero que siga y que y te felicito por haber sido los catalizadores de eso José así que gracias Sí, no gracias Marcel y como un saludo ahí al equipo y un agradecimiento a cada uno de ellos yo siempre lo digo yo tuve la dicha el honor de haber formado parte de este de este proyecto más de siete años bueno siete años de mi vida que se fueron y ahorita lo importante es seguir ¿verdad? Seguir y que Guatemala conquiste el universo Claro Muchísimas gracias Buenísima onda gracias a todos los que escucharon el episodio nos vemos en el próximo episodio de MB Podcast ¡Gracias!